Música Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Conexión Bonsai El día de hoy lo que voy a hacer es explicarles un poco El trabajo de una sala que hice Fuera más o menos de cámara Un poco cámara rápida Porque yo ya tenía muchas ganas de hacerlo Y por una cosa u otra No pude grabar así como tal un video Entonces lo único que hice fue Trabajarlo en mi habitación como ya lo vieron O como lo van a ver Y después ahorita en un momento les voy a explicar Ya un poquito más a detalle el diseño Que fue lo que hice Que tomé en cuenta Y demás Entonces me di cuenta que no tenía un intro Para el video más o menos una explicación Entonces pues nada Gracias por ver el video Y continuamos ¡Gracias! 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 y 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 Just let me lose your interest And find out better than this I swear, girl, if you leave Just let me know I'm so hungry, girl And you will go If you leave Just let me lose your interest And find out better than this I swear, girl, if you leave Just let me know I'm so hungry, girl And you will go If you leave Just let me Let's go Let's go Ok Let's go Let's go es la sal ya que trabaje este es el diseño si se pueden dar cuenta aquí hay una singularidad sé que este tipo de asalias no llegan a tener una pendiente muy 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 pronunciada hacia abajo pero realmente sólo es una rama que tiene mucho vigor tiene un nombre ese estilo pero no lo recuerdo se los voy a estar dejando por aquí entonces este es el 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 diseño que a mí me gustó que yo elegí no lo puedo poner un poquito más de este lado porque aquí tengo el juní pero grande entonces pues ya está terminado a un 95% entonces pues vas a quedar es una sorpresa no darles un un este un adelanto porque eso va a ser una explicación ya para el segundo vídeo en la segunda parte del diseño y demás como en esta salía pero este lo hice junto básicamente porque el vídeo iba a quedar muy corto y no tenía mucho sentido aparte de que pues ese ya se va a explicar bien entonces este es el diseño como pueden ver el alambrado fino está con cobre y el de las ramas un poquito más gruesas está hecho con alambre requemado de construcción les muestro esta es la tercera rama en este caso y esta es la primera aquí yo le puse cinta porque llegó a crujir como es una rama un poco gruesa entonces al momento de doblarla llegó a la llegué a tronar un poco entonces de hecho aquí tiene también otro otro encintado esperemos que no que no se resienta y pues nada digo al final de cuentas y si se llegara a romper pues no me hace no me hace mucho daño porque si se dan cuenta sólo es una rama que tiene uno dos y tres tiene tres divisiones entonces pues no me afectaría mucho lo único que tendré que hacer era sería separar esto un poco a cubrir este plano y de aquí ya empezar a mover no sé si recuerdan pero está este está este árbol no tenía no tenía mucho verde como tal entonces lo que hice fue abrir el verde y también ponerlo sobre encima de la de la rama para que no se viera totalmente plana entonces este es el diseño así se va a quedar esperemos que comienza a brotar tengo tengo una duda que es dejarla así como tal saliendo un poquito muy derecha o hacer una caída y aquí hacer como que se vea una tipo cascada entre comillas que es ya no que salga hasta acá sino que quede por aquí pero con una pendiente más de la rama este estar el diseño que yo había visto cuando lo compré pero ya siendo les son esto ya cuando lo tenía aquí en la mesa no le veía la forma o sea ya no veía la forma sabía que podía llevar una una rama más baja por él por el tronco que lo tiene unido hay dos entonces en este caso sabía eso tenía como que esa base pero ya no veía la forma entonces tuve que hay medio arreglarme las para dar darle la forma está aún esta era una rama que salía evidentemente hacia arriba que conformaba prácticamente otro otro árbol eran dos troncos entonces que tenía su ramificación y esta de aquí es otra con la que hicimos el resto del árbol fue con esta rama de aquí y con la otra hicimos una copa más pesada entonces pues nada este es esta es la salia ahora está un poco muy grande para la roca pero yo creo que si voy a hacer voy a hacer el el tentado con la con el árbol que se llama lavanda y pues nada este es el resultado así quedó me gustó muchísimo en cámara realmente no se no se aprecia muy bien pero me quedó muy bueno tiene una tiene una una distancia entre ramas buena aquí está la primera aquí está la segunda la tercera la cuarta que en realidad es era una ésta era el lápice y esta de aquí era una rama pero de aquí saque aquí tiene una espalda y aquí abajo tiene otra espalda y demás no se compone ya el lápice les muestro esta es la espalda esta es una de las espaldas y aquí está la otra entonces pues nada así quedó me gustó mucho espero que no que no sé que esta rama para no tener que estarlo moviendo después pero si la sé que es el único que tendría que hacer por el momento sería cortarla y ya después pues ya cuando ya esté un poquito rodando ya sea la época en la que podemos volver a trabajar un árbol pues entonces ya lo arreglaré pero por lo mientras esto es todo muchas gracias y nos vemos en la próxima